Para el docente universitario Camilo Tamayo, invitado al foro, comunidades, academia y medios de lo nacional a lo local, para visibilizar el Catatumbo, se deben emplear las tecnologías y las redes sociales para contar historias desde los medios comunitarios. Los periodistas comunitarios, en particular las personas que hacen medios de comunicación comunitarios, tienen una responsabilidad muy grande porque son los llamados a hacer cambios y transformaciones sociales en el territorio y en la región. Yo creo que lo primero es tener esa sensibilidad de querer hacer esos cambios. Las herramientas están, usted puede utilizar diferentes herramientas para poder comunicar mejor, transformar mejor, pero esa voluntad de intentar narrar desde la región lo que está sucediendo, de hacer visibles otras expresiones ciudadanas, otras narrativas, otros ciudadanos, yo creo que lo más importante de un canal comunitario, esa sensibilidad de conectarse con el territorio. Camilo Tamayo participó en el evento con la conferencia Ciudadanías Comunicativas, Reconocimiento y Solidaridad, una mirada a experiencias de construcción de memoria desde la sociedad civil.